¡Ey yo! ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Crónica Style presentándoos, vuestro Dito Mike, como no, un nuevo vídeo y bueno, ya sé que llevo unos días sin subir vídeo es que he estado muy ocupado, de acuerdo familia, pero ya tenéis nuevo vídeo aquí y este vídeo he decidido, como cada año, bueno desde que empecé en esto de YouTube pues he estado haciendo mi colección de Jordan 1 aparte de otras colecciones que voy actualizando mi colección de Air Max, mi colección de Jordans en general y bueno, ya se acerca 2021, hemos hecho algunos COPS este año y de paso haremos una actualización y antes de empezar también recordaros que tenéis muchos más vídeos como este sneaker reviews, eventos, lanzamientos, todo eso y mucho más aquí arriba en listas de reproducción y que por aquí os dejo mi Instagram que hemos estado haciendo estos últimos meses bastantes sorteos este vídeo creo que ya lo habré colgado cuando hayamos ya publicado los ganadores del último sorteo pero aún así, estaros atentos al Instagram que por ahí os enteraréis cuando sacamos un nuevo vídeo subo alguna foto y como no, hacemos algún que otro sorteo, familia dicho esto, aquí tengo el primer par del que vamos a hablar hoy vamos a empezar con una Jordan 1 Low de acuerdo, este año ha estado bastante movidito con todo tipo de Jordans Jordan 1 Low, Jordan 1 Mid, Jordan 1 High y no podía quedarme sin este en mi colección sin este par ¡Pam! Las Jordan 1 Low Gym Red una pasada de Jordan 1 Low ya vimos este colorway en Jordan 1 High que formó parte de un pack que fue muy limitado he estado hablando de ese pack en uno de los últimos vídeos que he colgado donde hablamos de las mejores Jordan 1 de este 2020 lo estaré dejando también por aquí arriba para que le echéis el ojo como ese par de momento es tan limitado en cuanto salió esta versión Low no dudé en pillármela es muy chula y va muy bien para verano ya que es una versión Low y no da tanto calor en cuanto a materiales deja que desear pero aún así cumple su función que es que queden muy muy bien ahí la estaréis viendo una Jordan 1 Low que no podía faltar en mi colección y que cada vez que hacían restock en tienda este par volaba siguiente par que tenemos por aquí me vino en una caja de Jordan 1 High pero se trata de otra Jordan 1 Low que pillé antes de que empezara toda esta moda de que todo el mundo quería todo tipo de Jordan 1 ¡Pam! Jordan 1 bachata tan este par salió hará unos años la pillé en si vas descalzo como he dicho de oferta a 56 euros podéis ver ahí el material el leather de esta zapa es una pasada no podía quedarme sin pillarlo aquí tengo la siguiente caja y como podéis ver vuelve a ser una caja como la primera Jordan que os he mostrado pero esta vez es una Jordan 1 Mid ya que es una de las zapas más demandadas este año y pensar que hace nada a todo el mundo le daba igual este modelo de Jordan ahora están siendo sold out el primer día que salen una pasada y estoy seguro que queréis saber qué colorway es este Jordan 1 Mid ¡Pam! se trata de las Jordan 1 White Laser Orange como ya dije también en el vídeo review no me apasionaba mucho estos colores pero después de utilizarla y bueno ya sabéis que la cosa cambia una vez la ves puesta en estantería a ponértela en los pies cambia mucho la zapa está chula está muy chula eso sí recordaros que deja que desear un poquito los materiales que utilizan en este tipo de Jordan 1 pero si estás empezando en esto de las Jordan 1 es un modelo que también te recomiendo ¿de acuerdo? así te familiarizas y tampoco te dejas tanto dinero tal vez en una Jordan 1 High que suele valer 160 y también suele tener bastante reventa una reventa elevada ¿de acuerdo? cosa que también está empezando a pasar con estas Jordan 1 Mid una locura siguiente par que tenemos por aquí se trata de ¡Pam! se trata de las Jordan 1 Mid Chicago White Hill salió este verano y como ya os he dicho han volado también esta zapatilla me recordaba mucho a las míticas Chicago Jordan 1 que lo único que se diferencian se trata de este talón en blanco que digamos que es algo que tampoco me acaba de gustar mucho ahora que la he visto bastante en pies y bueno para todos los que no pudieron conseguir una Jordan 1 Chicago del 2015 creo que fue o una Jordan 1 Chicago Off-White pues esta es una gran opción espero que los que queríais el par pudisteis conseguirlo y que sepáis que estos lanzamientos cuando salen vuelven a sacar bastante stock y vuelven a hacer restock así que estaros atentos en esos momentos porque luego ya se acabó y salen otras variantes ¿de acuerdo? un par que me gustó mucho y eso que como he dicho no usaba yo mucho mít pero al ver este recordatorio tan bonito a las Jordan 1 Chicago tuve que copiarlas para que formara parte de mi colección Jordan 1 Chicago White Hill siguiente par ya podéis ver ahí la caja las Jordan 1 New Love ya no sé ni como me acuerdo del nombre me he quedado así pensando un momento y he dicho ¿cómo se llamaban estas tapas? cuando salieron no podía quedarme sin este par este colorway así negro amarillo tan chillón un outfit así todo de color negro y luego estas tapas brutal increíble hace poco incluso salieron unas Dunk que recuerdan mucho a este par pero creo que es con los colores invertidos os estaré dejando también el vídeo review donde hacemos un especial sobre Dunk por aquí arriba para que le echéis el ojo después de acabar el vídeo una pasada me dio igual que fueran M.A.T. y creo que a mucha gente también le dio igual que fueran M.A.T. las pillé ya hace tiempo cuando solamente compraba Jordan 1 High y bueno es que el color lo dice todo es por eso el motivo que acabo en mi colección estas bellezas en cuanto a material deja que desear ya que casi todo es New Book y un leather bastante ya sabéis es una M.A.T. ¿de acuerdo? y bueno familia empezamos con las Jordan 1 High y para empezar aquí tengo un par que sí ya sé que acabo de decir que empezamos con las Jordan 1 High y ¿qué es esto? Mike Mike tienes una caja negra que es una Jordan 1 Mid no familia para los que lleváis poco tiempo en el mundillo que sepáis que Jordan 1 High también ha sacado alguna versión con este tipo de caja y el logo que tenemos aquí atentos BHM ¿a qué se refiere esto? se trata a Black History Month Nike y Jordan sacan cada cierto tiempo bueno cada año la versión de Jordan Black History Month o también de cualquier otro de sus modelos más icónicos y este par también es de ahora un par de años que también hemos estado hablando algún que otro vídeo de este par así que los que me seguís de hace tiempo también ya sabéis del tema vamos a abrir ya la caja Pam familia Jordan 1 Black History Month todo negro una piel muy buena un par súper elegante cuando necesito un calzado negro y voy también bastante bien vestido para una ocasión especial Jordan 1 Black History Month todo negro y además el precioso detalle de poder quitarle el sush ya que tiene velcro y también la parte de el Wings logo así que no sorprendáis con los detalles que salieron en las últimas Jordan 1 con J Balvin que esos detalles de velcro no son nuevos ¿de acuerdo? pasamos a la siguiente caja por cierto si eres nuevo en el canal las Jordan 1 Jing Yang es un par que he quemado al máximo tengo que pasarle un trapito a estas bellezas pero aún así ya están bastante viejitas las pobres las he usado para todo para irme de fiesta las he usado para días de lluvia y es una pena ya que es una zapatilla que va muy bien para todo tipo de outfit todo negro con el sushi en blanco y la suela blanca y también los laces en blanco que también como he dicho estos laces tengo que cambiarlos ya y me quedé con la espina de conseguir el otro par ya que esto digamos que salió como un pack la versión Jing Yang en negro y la versión Jing Yang en blanco que os lo estaré dejando por aquí y dejarme en los comentarios saber qué opináis de esta versión porque en mi opinión es un color muy clean todo blanco con el sushi en negro la lengüeta con el logo de Nike en rojo una pasada y que se quedó ahí como pendiente en mi colección siguiente par que tengo por aquí vamos a empezar a abrir las Jordan 1 Royal salieron también hace un par de años las tengo muy bien cuidadas el único problema que tengo con esta zapatilla es el brillo este tan molesto que sale cada cierto tiempo en alguna de vuestras Jordans seguro que a más de uno os ha pasado dejármelos saber en los comentarios poniendo un yo también he pasado por ese problema de las Jordans Mike y un emoticono llorando porque es así como me siento yo familia la parte del toe la parte en azul en general viene en un leather muy chulo muy 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 bien muy bien una buena calidad como podéis ver ahí en cuanto a la parte del leather negro pues es un leather ya más más general digamos que es el típico leather que encontramos más en la gran mayoría de versiones de zapatillas pero bueno no nos enredemos con esta zapatilla un clásico es la versión bread como podéis ver en azul vale es la que se llama royal no nos equivoquemos de acuerdo versión royal no podía faltar en mi colección una pasada muy buena calidad el único problema es a ver si encuentro la manera de quitar esta mierdecilla de acuerdo familia siguiente par que os presento por aquí familia las jordan uno storm blue bueno estas también las tengo impecables y me encanta que estén así la verdad es que cada vez que utilizo esta zapatilla todo el mundo se gira a verla y me gusta que esté bien cuidada en cuanto a materiales deja que desear de acuerdo pero aún así muy muy chula también tengo alguna foto en el instagram por ahí os la estaré dejando para que le echéis el ojo y también si no me seguís en el instagram que estáis esperando seguirme en el instagram familia poco más que decir simplemente hay que ver la zapatilla que puede parecer muy general pero como podéis ver en la foto que os he puesto queda muy muy bien y pasamos al siguiente par las jordan uno metallic blue un clásico que cuando salió estuve bastante dubitativo entre pillarlas o no y ahora la reventa es bastante alta y además salió el colorway metallic red que fue increíble es una zapatilla guapísima pero me decidí por esta porque también me gusta el azul y ahora me arrepiento también de no haber hecho todo lo posible para conseguir ese colorway porque también la reventa está alta muy chula esa versión pero bueno tengo aquí la metallic blue las jordan uno blue line esta tapa me ha salvado de más de una ya que no sé queda muy bien y cada dos por tres que hacía algún por cierto familia madre mía mira habéis visto que sucia está creo que salí por ahí estos días o bueno hace tiempo que no la he usado porque aún no la no la he lavado le falta también un trapito a esta zapa una zapatilla que se podía conseguir una semana después de su lanzamiento y la calidad es a destacar todas las partes de la zapatilla es de un buen leather muy buen leather me lo estuve pensando me lo estuve pensando pero al final tuve que ir a por ella porque me parece un colorway exquisito muy chula me gusta mucho la idea de estas líneas rojas que envuelven el leather bueno siguiente par familia vamos a ver de qué se trata las jordan uno shadow este colorway también va muy bien para todo tipo de outfit tomad nota familia que sé que muchos sacáis ideas también de mis outfits y de mis consejos de acuerdo así que si queréis empezar en esto de las jordan uno de pillaros un par y os ha gustado como quedan y estáis aún pensando cuál es el color adecuado estaros atentos que os iré diciendo qué colorways van mejor para todo tipo de outfits en cuanto a materiales también muy bien esta zapatilla nos presenta un leather bastante decente y bueno ahí podéis ver negro y gris y una suela en blanco una zapatilla que no os va a fallar de acuerdo siguiente par por cierto tenéis también todas las diferencias entre low mid y high en un vídeo donde os explico al detalle todas las diferencias os lo estaré dejando también aquí arriba para que le echéis el ojo ya que sé que muchos de vosotros como he dicho estáis empezando en esto vamos a abrir ya la caja pound las jordan uno phantom si no recuerdo mal un color cremita con rojo me gustó mucho en cuanto al leather no sabría deciros que tal la calidad del leather es ya que le han dado este efecto así como arrugado ya de primeras aún así me gustó mucho en esta versión lo que me gusta es que las costuras como podéis ver todas las costuras que sujetan el leather por aquí por el toe nos vienen en rojo también el sush que tenemos aquí está envuelto así también en una línea en roja muy chula y la parte de arriba de aquí del tobillo también me gusta el detallito este en rojo las jordan uno all star este par también salió hace un par de añitos cuando no era tan difícil conseguir las jordan uno estoy seguro que si saliera ahora mismo esta versión sería todo el mundo se volvería loco por ellas en cambio el día que yo podía recogerlas era yo el único era el primero que quería mi par y incluso creo que la gente ni sabía que salía este par porque ese mismo día coincidía que salía las jordan 13 cherry me hubiese encantado pillar dos o tres pares es una pasada podéis ver ahí el efecto también las llamaban las chameleon podéis ver ahí por qué ese cambio de colores que tiene cuando le da la luz entre verde oscuro y lila además podéis ver ahí el material un detalle muy chulo de esta zapa es que la suela la tenía translúcida ya podéis ver que se ha puesto amarilla con el uso pasamos a uno de los platos fuertes y vamos a ver las jordan uno gold una versión muy chula salió también hace un tiempo y como podéis ver están sacando últimamente diferentes versiones así también con pattern leather como hace poco la que era toda negra y que nos venía con el sus en dorado muy chula y muy elegante eso sí me gustó bastante pero como ya tenía esta versión pues decidí pasar de esa versión de jordan 1 aún así avisaros también de que el pattern leather no es tan cómodo como una jordan 1 que sea hecha de leather eso sí de acuerdo así que puede que si os decidís a ir a por este tipo de zapatilla con este defecto bueno con este material así estilo charol no os va a brindar lo que sería la experiencia de utilizar una jordan 1 de piel de acuerdo si esta versión como podéis ver nos viene la caja digamos que bueno los colores al revés como podéis ver de acuerdo se trata de una versión de hace digamos un año sí que salió la colección Fairless donde nos presentaron bastantes versiones de jordan 1 de buena calidad y colaboraciones entre ellas también jordan 1 mid pero de todas esta era mi favorita y vamos a pasar a abrir las jordan 1 Fairless como podéis ver también es una versión en pattern leather como he dicho en cuanto a sensaciones puede ser un poquito más incómoda que las de piel normal pero este colorway esta versión de UNC con esta versión de Chicago en la puntera no podía faltar en mi colección además que nos viene con el Wings logo como podéis ver en Jewel un detalle brutal y que también hemos visto en algún lanzamiento reciente de jordan 1 aquí traigo otra joyita vamos a ver las jordan 1 red toe también salió pero digamos que en el 2018 también ya había bastante hype por las jordan 1 es una zapa que se ha ganado muy bien el cariño de la gente sin tener que ser un color OG bueno tenemos los colores OG y no recuerda mucho a zapatillas OG lo único que esto en vez de ser una black toe clásica que ahora os la mostraré esta vez nos encontramos con un toe en rojo podéis ver ahí la calidad de la piel familia ya le he dado bastante caña a la zapatilla así que también le toca un trapito por encima pero como podéis ver ahí está bastante bien y allá donde voy con este modelo también la gente se para a mirarlas ya os voy mostrando aquí el par pound las jordan 1 black toe una de mis tapas favoritas como he dicho como os he mostrado en el anterior jordan 1 teníamos bread toe el toe en rojo esta versión la tenemos en blanco un colorway super clean de mis favoritas hace poco también salió la versión satin para mujer donde encontrábamos la parte en rojo en satin una versión muy chula no pude conseguirla aún así estoy muy contento de tener este par en cuanto a materiales deja que desear ya podrían haberse currado mucho más la calidad de la piel como en las bread toe pero aún así esta zapatilla de las favoritas de mi colección siguiente par que tenemos por aquí uno de mis pares favoritos increíble este par ya os lo voy diciendo antes de abrir la caja pound las jordan 1 turbo green increíble la busqué y la busqué hasta que la conseguí es un lanzamiento que me costó encontrar y bueno la reventa también está bastante elevada es simplemente por es que esta versión de colores queda muy bien es muy muy elegante por aquí os estaré dejando una imagen en la cual utilizo la zapatilla y como podéis ver súper elegante me encanta brutal jordan 1 turbo green siguiente par que ya vamos acercándonos a lo que serían mis grails familia ya os voy avisando vamos a ver vamos a ver las jordan 1 red un clásico no hace falta decir mucho más de esta zapatilla un must cop que tenía que tener en mi colección la conseguí para su lanzamiento yo ya estaba loco por las jordan 1 y bueno ahí podéis ver lo bien cuidadita que está es uno de mis gail como os he dicho a destacar la piel es la red es la red no hace falta decir mucho más familia bueno pasamos a esta caja muchos ya la reconoceréis aún me queda un par de tapas más que mostraros pero tampoco quería poner este par en el último puesto ya que los últimos pares que he conseguido me los quiero mucho así que vamos a pasar a abrir la caja las jordan 1 Travis Scott uno de mis grails en cuanto a calidad es una calidad estupenda brutal también hace poco hice una comparación entre las últimas jordan 1 que salieron las moca con esta versión de jordan 1 Travis Scott en cuanto a calidad tienen mucha diferencia muchísima diferencia buscarlo por mi canal que también es de los últimos vídeos que he subido estoy a la espera a ver si consigo las moca porque no he tenido suerte familia pero bueno si alguien tiene por ahí una talla 9 para un sultito Mike a buen precio a un precio decente pues ya sabéis DM DM al Instagram poco más que decir no hace falta decir mucho más de esta jordan 1 la verdad es simplemente una pasada de jordan 1 desprende calidad por todos lados y bueno no nos enreguemos más tenemos aquí la siguiente caja familia las jordan 1 biohack solo hay que verlo su originalidad con los colores esta combinación tan loca es lo que más me llamó la atención para decir esta es una de las jordan 1 que quiero lo he dicho ya alguna vez tengo bastantes jordan 1 ya lo estáis confirmando hoy con este vídeo y me cuesta bastante comprar nuevas versiones de jordan 1 donde utilizan colores como el rojo el negro el blanco ya que tengo bastantes versiones con esos colores de acuerdo pero esta versión cuando la vi me volví loco y tenía que formar parte de mi colección jordan 1 biohack podéis ver ahí los colores el marroncito mocha que tenemos en la parte del talón el sushi en plateado esta zona así en navy este azul clarito celeste el verde de la suela me mata me mata esta zapatilla wow ya estamos a punto de acabar familia antes de enseñaros el último par recordaros también que si sois nuevos a que estéis esperando suscribiros familia suscribiros que me he currado este vídeo este vídeo lleva bastante tiempo de hacer debido a que toda la cantidad de jordan 1 que os quería presentar y también que sepáis que sé que durante este vídeo habéis estado viendo zapatillas que se van presentando por aquí detrás la cosa es que os propongo un juego si has llegado hasta aquí para los reales seguidores del canal es que reconozcáis todas las tapas que habéis visto y que pongáis en los comentarios el minuto en el que aparece la tapa y el nombre de la tapa el modelo de acuerdo a ver quién es el primero vamos a ver qué tal funciona este juego si no lo has podido ver o si no has estado atento puedes rebobinar el vídeo de acuerdo a ver quién es el primero pues pasamos a el último par y diréis cuál es este modelo que le gusta tanto al mic para dejarlo en el último puesto pues vamos para allá familia las jordan 1 l2 chicago un modelo que me encanta me gusta mucho llevarlo con estos lasers en blanco simplemente este color de los lakers y saber que tengo una jordan 1 chicago debajo de la pintura porque para los que no lo sepan esta jordan 1 se puede quitar el tinte de encima de esta piel porque al parecer tiene una capa de tinta y con acetona podríamos quitarle el color de la zapatilla y descubriríamos que debajo tenemos una jordan 1 chicago una versión jordan junto a esby se trata de una colaboración y bueno sobre todo hecho para el skater para que con el uso pues se vaya desgastando la pintura y deje ver este colorway tan icónico aún así me gusta mucho tal y como está no quiero quitarle la pintura de encima porque ya lo habéis visto de colores rojo y negro tengo bastante me gusta mucho así en lila y con sus toques en amarillo y también tenéis en el instagram algún outfit donde utilizo estas tapas increíbles en cuanto a calidad increíbles en cuanto a idea increíbles en cuanto a flow un estilazo y como he dicho una piel también muy buena un 10 un 10 para estas zapatillas de mis favoritas de mi colección pues bueno familia hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado recordar darle mucho amor al vídeo también que sepáis que tenéis mucha más información en snickers reviews eventos lanzamientos todo eso y mucho más aquí arriba y también mucha más información sobre las jordan 1 así que ya sabéis a echarle un ojo ahora que acabamos ya el vídeo os dejo por aquí mi instagram también para que me sigáis y sepáis cuando sacamos un nuevo vídeo suba alguna foto o también que vamos haciendo sorteitos darle mucho apoyo que ya estamos a punto de llegar a los 10.000 seguidores en instagram estoy muy agradecido hermanitos hermanitas muchas gracias familia nos vemos en el próximo vídeo peace i i i i i i i i i